Bueno, acabo de llegar y están reparando la máquina A ver la hora 10.48 Tengo esta bolsa que está acá 3 días creo, pero serán como 5 dólares No es mucho Pero bueno, la temperatura está baja Habla 20 millas por hora la velocidad del viento Dice Bueno, pero se siente frío No hay viento, pero se siente frío No sé cómo se deducirá esto, pero No hay viento, pero el frío se siente Parece que sí repararon la máquina Y si no, el mismo sistema lo traduce Pero el Señor dijo Que se manifiesten sus intenciones de una vez Porque el Señor quiere que lo conozcan Y quiere empezar El nuevo mundo Ya O sea, ya quiere empezar el nuevo mundo Ya, y eso Da mucho aliento, ¿no? Porque si ellos no hacen esto El Señor le da un tiempo Un tiempo que tiene que vencer Y esperar, ¿no? Hoy día es viernes Hoy día llamaron a P&A Llamaron a que cobren sus semanas Y no hay nadie en el piso Pero Lo raro de esto Es que el terremoto ellos lo causaron Causaron el terremoto por allá Por este Por California Y 7.3 creo, ¿no? Y hubo réplicas Hubo intentos de tsunami Y el Señor se refería a eso Que lo hagan de una vez Para empezar de nuevo Para que lo conozcan al Señor Porque muchos Andan con la bandera De que esto va a continuar En ese proyecto que tienen Y han puesto sus Como nunca Porque nunca En todos los años que estoy acá Nunca han puesto un árbol de Navidad Y lo han puesto Lo han adornado Han adornado los pisos Como es que Con adornos Adornos navideños Nunca lo han hecho, ¿no? Pero bueno, lo han hecho ahora Y eso es lo que Dice el Señor O sea, ellos proclaman Que esto Pues Ellos O sea, su mentalidad La mentalidad de ellos Es confundir a la gente Porque si el Señor Los está llamando A que Hagan de una vez Las consecuencias Que tienen que suceder Para que El Señor Se haga conocer Pues, ¿no? Eso es lo que dijo el Señor Para que me conozcan Y para cambiar Y para cambiar el mundo De una vez Porque quiere empezar ya Ya quiere empezar el nuevo mundo Pues, ah Otra cosa que dijo el Señor Dijo Que ellos O sea, refiriéndose A los que organizan esto Nos ven a nosotros Esa es la realidad Nos ven a nosotros Como inferiores Y el proyecto que ellos tienen Se ven como superior Eso es lo que dicen ellos Es lo mismo que el Señor Piensa de ellos Que el Señor Ve las diferencias Es que Ellos dicen Que el mundo Que ellos van a crear Es muy bueno Para todos Y que O para ellos Y que Las cosas son sorprendentes Por la tecnología El control Que el cerebro Controla todo El cuerpo humano también A ellos Le parece muy bueno Y las dimensiones Lo que van a hacer Con la Quantum computer Es muy bueno O sea Todo eso A ellos Les parece bueno Y los que Desconocemos esto Nos vamos a sorprender De lo que ellos Pueden hacer Bueno Si eso es así Como es que Yo estoy El Señor Me injertó Dentro de una población Que puede controlar Con la mente A las personas Y a máquinas ¿No? Pero bueno Si el Señor Ha hecho esto Imagínense Lo que esperamos Después Pues ¿No? Porque Encima me doy Este El lujo De poder decirles ¿Cómo? Y a ellos Les parece bueno ¿No? Muy bueno Que Que ¿Cómo Este Madurar Madurar Este ¿Cómo madurar En esta etapa Sin que nos afecte Nada De lo que El mundo Se ve Bueno Un joven Lo puede hacer también Porque es joven Aprende rápido Lo que los médicos Dicen acerca De 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 ¿Cómo Empezar Desde joven A tener Vitalidad Para que En la edad Adulta No nos afecte Y eso Lo dio el señor Y eso Lo que yo Se ve En mi No Y yo no miento Pues mi Mi estado De salud La forma Como yo Escribo En oscuridad Y este El El rostro Que Que los médicos Dicen que Pierde Elasticidad El 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 rostro Si uno No Conserva El El Ahí me Confundieron La La molécula Que Rejuvenece El Cuerpo O El rostro Y el cuerpo Si uno No Conserva Eso De la manera Como los médicos Dicen Uno Va a tener Un envejecimiento Muy triste Pero si uno Lo conserva Yo no me di cuenta Pero yo lo estaba Haciendo O sea Dormir Las horas Que uno Debe dormir Esas amanecidas Que uno Se da Los 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 fines De año Innecesarias Porque yo Digo Yo estoy pasando Las navidades Año nuevo De la manera Como ustedes Ven Yo me comunico En todo momento Para mi No hay hora Ni Ni día Que yo tengo Que comunicarme Me comunico A la medianoche Del 31 de diciembre Del primero De enero Y siempre Estoy sobrio Descanso Mis horas Y yo No me hago Problemas Bueno Pero eso Esas son las cosas Que Que Conservan El cuerpo Bueno Bueno Si esas cosas Son así Como el señor Delante De esta población Que tiene el control De la De los Nanobots En el cuerpo Pueden Pueden Cambiar Esa idea Que yo tengo Y no No fue así Conmigo No No es así Conmigo Bueno Se espera Un mundo Mucho mejor Un mundo Sin problemas Sin Sin apatía Sin Sin desgano Porque aunque me pongan a mí No salgas No salgas Está frío ¿Qué es lo que han hecho? Desde el año Bueno Hace dos años ya Creo Las ventanas De los pisos Ambos lados La han abierto Ahora Está Baja la temperatura Y La mantienen abierta La ventana De ambos lados Del pasadizo La han abierto Y Y el frío Entra por ahí Pues Y se siente frío En el cuarto Y eso lo hacen Justamente Por eso Porque Incomodan Tienen que incomodar Las cosas Pero bueno Si las cosas están así Hay que aceptarlas Nada más Bueno No se les puede decir Oye Pero La gente se puede enfermar Nada Que va No se enferma Dicen ellos Pero como si fuera Algo normal ¿No? Bueno Eso es lo que pasa Yo no sé ahora Cómo Estábamos Por acá Y Y Bueno, eso es lo que pasa por acá ahora. Qué bueno que el Señor se manifieste de esa manera, ¿no? Que les diga abiertamente que de una vez, de una vez, hagan lo que tengan que hacer. Ese terremoto ha sido fuerte, ¿no? Y tuvo la gente, pues, en zozobra. Ayer el Señor me decía acerca de esto, porque la gente se puede confundir que el Señor lo ha hecho. ¿No? Y lo hacen ellos para justamente sus programas que tienen de desplazar a la gente. Porque eso es lo que piensan hacer. Quieren que todos se salgan del lugar donde viven y mover a la gran cantidad de gente. Porque eso es lo que yo vi en anuncios, ahora lo estoy viendo. Que ponían anuncios en la... Para que evacúen California. ¿Están listos? ¿Oye? Sí, sí. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver si están! ¡Vamos a ver si están! ¡Gracias, converts! ¡Gracias! ¡Tiene una buena buena buena! ¡Sí! Bueno, la arreglaron ya Y voy a comunicar Les sigo comunicando lo que el señor me dijo Y espero dentro de un momento Bueno, les comunico ya